no se nos ven es para practicar esto ya tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestros roles boludo cada posición que tenemos que hacer porgo boludo te ganan la espalda todo el tiempo boludo o sea que estés de md no quiere decir que no defiendas una te cubrí yo boludo pero como cuatro